Atención. Petro cancela desayuno con los senadores que firmaron un archivo de la reforma a la salud. La mayoría no estuvo dispuesta a asistir. La invitación del presidente a Palacio generó polémica porque hoy la iniciativa está hundida. Los parlamentarios piden votarla. El presidente Gustavo Petro tuvo que cancelar el desayuno que tenía programado con los 14 senadores que integran la Comisión Séptima del Senado, donde la reforma a la salud surtirá su tercer debate. El motivo del encuentro en Casa de Nariño que estaba programado para las 8 de la mañana era intentar revivir el proyecto, que se encuentra virtualmente hundido porque 8 senadores firmaron la ponencia de archivo. El encuentro, que era de las últimas cartas que iba a jugar el gobierno para salvar su proyecto bandera, iba a contar con la presencia de Laura Saravia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Todo esto a raíz de que el mandatario colombiano se niega a retirar el proyecto, a pesar de que quienes se oponen a ésta tengan los votos para hundirlo. Semana conoció que ninguno de los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo confirmaron su asistencia y otros rechazaron la invitación del mandatario. Por ejemplo, Norma Hurtado, senadora del Partido de la U aseguró que debe atender temas de su seguridad, dado que recibió intimidaciones a raíz de su posición pública. Por otro lado, los senadores del Centro Democrático, Honorio Enríquez y Josué Alirio Barrera, le dijeron que no a Petro. El Centro Democrático no asistirá a la reunión convocada públicamente por el presidente Petro para este lunes 18 de marzo. Consideramos que al haber liderado y firmado la ponencia mayoritaria de archivo de la Reforma a la Salud, debe dárselo el trámite dentro del marco constitucional de la Comisión Séptima del Senado, manifestó la colectividad. Por otro lado, la senadora Nadia Blair-Skaff, del Partido Conservador, dijo que no estará en la reunión. Berenice Bedoya, de la ASIC también le dijo a este medio que no pensaba asistir. Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos y José Alfredo Marín también le confirmaron la semana que no tenían la intención de asistir al encuentro. Sin embargo, desde el viernes se accionó una nueva estrategia del petrismo para salvar la Reforma, esta vez a través de la recusación de los congresistas que votarán la ponencia de archivo. Héctor Rosorio, diputado del Valle del Cauca por el Pacto Histórico, recusó a los senadores Alirio Barrera y Honorio Enríquez, con el fin de no permitirles ser ponentes o discutir la reforma a la salud. El documento fue enviado directamente al correo electrónico de la senadora Marta Peralta, copartidaria y presidenta de la Comisión Séptima. El principal motivo por el cual se hace esto es que, de ser recusados, el quórum se reduciría. Esto dejaría a la Comisión Séptima de 12 senadores para debatir la reforma. Se necesita la mitad más uno para archivar o aprobar el proyecto, por lo que los firmantes de la ponencia negativa quedarían con las cuentas justas. El argumento del diputado es que ambos senadores para el periodo 2022-2026 fueron financiados por medio de donaciones provenientes de empresas del sector salud, entre ellas el Grupo Bolívar, el Grupo Querati y la empresa Tecnoquímica S.A. Tal como se aprecia en el presente documento, lo que hace que en ellos concurre interés particular y directo por los motivos que se sustentan en la presente. Es incierto si la recusación que dejaría a dos senadores por fuera del debate procede porque aún no se inicia el trámite, por lo que los congresistas no han tenido oportunidad de presentar los impedimentos. Todo lo resolverá la Comisión de Ética en las Cámaras de Representantes.